Franco tiradores abatieron al conductor de una furgoneta que inició la madrugada del viernes al sábado un tiroteo contra la comisaría de policía de Dallas en el estado de Texas sin causar víctimas mortales. La policía de Dallas distribuyó horas después la foto del presunto autor de los hechos, James Bulwer, que según las autoridades locales tenía la intención de matar al mayor número de personas. Tras una operación policial, el tirador se trincheró en un aparcamiento de la ciudad cercana de Hutchins. Allí se inició un proceso de negociación que no mostró avances, por lo que se decidió que un francotirador abatiera al sospechoso. El atacante aseguró que tenía explosivo plástico C4 y realizó amenazas contra los agentes. Se hallaron al menos dos explosivos cerca de la comisaría de policía. Uno de los artefactos explotó al entrar en contacto con un robot de los artificieros y el otro fue desactivado.